Bueno, ¿tú por qué te dedicas al fútbol? Pero nosotros es nuestro primer programa, he dicho que tú lo que traes es nuevo o es de otros programas. No, de otras jornadas. De otras jornadas, me has pillado. Esto en mi mesa... A ver, una cosa de decir, estamos sentados juntos. En mi mesa no lo admito esto, ¿eh? No, la otra mesa es más cordial esta que está en esta mesa. Aquí no, ¿eh? O sea, aquí se va de buen rollito, ¿eh? Ha empezado Piera, ¿eh? No, no, no. Yo os quiero los dos igual, pero aquí no. Pero los dos igual esto es imposible. Eso es verdad, eso es imposible. Siempre quieres más a uno que a vos. Un poco más. Bueno, más, igual. Sigue, sigue. Me da igual. Vamos con un vídeo que puede ser que Clara Piera ya haya visto, pero que de todas maneras yo os lo traigo. Es un vídeo donde vamos a ver a Diego Sánchez, que es un luchador de la UFC con su fisioterapeuta. Está dando la vuelta al mundo porque puede ser que veáis la competición. ¿Qué ha hecho Clara este verano? Lo vemos. Mira, Clara. Aquí está. Espera, espera. Bueno, bien, bien. ¿Qué ha hecho Clara este verano? ¿Qué ha hecho la música, joder? Bueno, era para poner el contexto un poco donde está... Navando Isabel Forner, por favor. Esto tenemos que decirlo, ¿eh? Sí, este vídeo está... ¿Esto es en Formentera? Sí, sí, sí. Esto es en el Besovich de Formentera. Correcto. ¿Ahora que sí? Vamos a darle eso ahí. No, no, lo he visto por el ventilador. ¿Quién no va al Besovich en Formentera en verano? Claro. Yo no he ido, no he estado este verano. Pues Ares, por favor. Una influencer como tú, tiene que ir... ¿Lo has conocido por el ventilador? No, no, por el techo, ¿no? Que es la caña esta que tienen puesta. Sí, sí. A ver, es un sitio que va a todo el mundo. ¿Ha sido alguna vez, no tú? ¿Alguna? ¿Y unas cuantas veces, claro? Bueno, ¿vamos a hablar del verano o vamos a hablar de la liga? ¿Vamos a hablar de la liga? Pues no, no vamos a empezar hablando de la liga. Pues vamos a hablar del verano. ¿Por qué? Porque tengo un sorpresón para Badoo y te dirás, ¿qué es? ¿Qué es? Pero bueno, llego con sorpresa. Y es que un día hablamos de que haríamos un logo de los infiltrados y tal y que cual. Pues yo te he traído la camiseta oficial con el logo de los infiltrados. ¡Oh, claro! Toma, para ti. A ver. Que me caigo. Pero no lo entiendo porque solo es para Badoo. Badoo, tienes que traerla mañana. Nosotras la decidiamos mucho mejor. Claro, hubieras quedado bien con una camiseta para cada uno. A cada cual tiene su regalito. Está bien, porque a mí me mete una pullita y a ti te regalan una camiseta. Así empezamos el primer día. Pero cada cual... Esto es para mí, para vencer. Yo ya llevo tres jornadas en la espalda viajando por los estadios. Bueno, necesitas vacaciones. Y os preguntaréis, ¿dónde ha ido Clara? ¿Qué ha dicho? ¿Necesitas vacaciones? Sí, ahí hay tres jornadas. Ahora, claro, necesito vacaciones de vacaciones, pero no, primero trabajar. Uno se los tiene que ganar. ¿Dónde has ido, Clara? Bueno, he empezado por el Benito. Después he ido al Valle, a Dorit y después a Eibar. Todo esto os lo voy a ir contando poco a poco en estos programas. Pero primero, vamos a empezar con el viaje a Sevilla. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, ya que el calorez aún, pues, toca, pues, voy a ir a Sevilla a hablar con mis avillanos. Y en el Benito Villamarín no era mejor lugar que empezar la Liga Santander. Y les pregunté si habían echado de menos la Liga. ¿Y qué me respondieron? Esto. ¿Habéis echado de menos? Vamos a seguir, porque, claro, llevo años, pues, rodeada de buena gente en los estadios, pues, también hago amigos. Y Gaspar es uno de ellos, que siempre que me lo encuentro, una buena abrazada cae. Y un regalito también. ¿Por qué me regaló? Por mi cumpleaños, un muñequito, que ya traeré un día que lo tengo arriba en la oficina. ¿Un muñequito? Un metro noventa, ¿eh? Bueno, un muñequito, así, no sé, de su pueblo, muy adorable. Y un pin. Esta vez ha sido un pin, que, bueno, me lo puse. Vamos a ver a Gaspar, que también me dejó un mensaje para Abadó. ¿Qué te parece? Perfecto. Veámoslo. Igual, con esa misma energía y con esas ganas de trabajar. Y ahora empieza nueva temporada y dijimos, bueno, pues, vamos a hacer nuevas cosas, ¿no? Pues, vamos a entrar con los reportajes con un poco de magia, pero magia de la de verdad. Vais a ver. Bueno, y ahora...